El teléfono, veis Eso es lo que la tiene ella, con algo de salida Quedó ahí un pedazo Allá tiene otro pedazo Allá tiene otro pedazo No, no, para atrás ¡Ey! Esto fue lo que le colocó, las cosas que tiran aquí en el agallito que lo comen ellos ¿Qué? ¡Pobrecita, oye! ¡Morosa! ¡Morosa!